La primera lectura de hoy está tomada del capítulo 17 del libro del Génesis. El Evangelio ha sido tomado del capítulo octavo de San Juan. Las dos figuras que destacan en estos textos de hoy son, por supuesto, Abraham, que es mencionado en ambos pasajes, y luego nuestro Señor Jesucristo. Abraham y Cristo. ¿Qué relación quiere la liturgia de nuestra Iglesia Católica que hagamos entre estas dos figuras? El modo como se plantea la discusión entre Cristo y las autoridades judías en el pasaje de hoy no nos ayuda demasiado porque es una conversación que raya en lo ridículo. ¿Qué tal, por ejemplo, esa frase que le dicen hacia el final a nuestro Señor Jesucristo? ¿No tienes todavía 50 años y ya has visto a Abraham? De esa manera, la conversación queda dislocada, parece que no va a ninguna parte. Pero eso no significa que no haya una relación, y una relación bastante profunda, entre estos dos textos. Planteémonos, por ejemplo, la palabra descendencia. No se nos debe olvidar que el patriarca Abraham recibió una promesa, que es la que se recuerda en la primera lectura de hoy, de una promesa de una descendencia muy abundante. Dice aquí, te hago padre de muchedumbre de pueblos. Y dice, de ti voy a sacar reyes. Es una gran descendencia. La fecundidad, según la carne, es lo que queda de relieve, es lo que brilla en esa primera lectura. Bueno, pues si vamos al Evangelio, hemos de recordar que esa clase de fecundidad, la fecundidad puramente carnal, no es algo que esté en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Virgen para Dios, totalmente entregado a la causa de la predicación del reino, Cristo no tiene ese tipo de descendencia. Luego, si miramos el caso de Abraham, vemos que la abundante descendencia es una especie de victoria sobre la muerte. Dice aquí, mantendré mi pacto contigo y con tu descendencia en futuras generaciones como pacto perpetuo. De manera que, en el esquema carnal, en el tipo de descendencia que aparece en la primera lectura, la manera de vencer a la muerte o la victoria sobre la muerte se cumple a través de esa descendencia. Es decir, de lo que se trata con esa cantidad de descendientes es de vencer a la muerte. De eso es de lo que se trata. Lo que encontramos es que a medida que van pasando las generaciones, permanece el pacto, pero la gente va muriendo. En cambio, el motivo de la polémica, el motivo de la discusión entre Cristo y las autoridades judías está en que Cristo viene a cambiar ese lenguaje. Dijo Jesús a los judíos, quien guarda mi palabra no sabrá lo que es morir para siempre. O sea, que las dos palabras claves que relacionan las dos lecturas de hoy son la palabra descendencia, porque Abraham tiene descendencia según la carne y Cristo no. y la palabra y la palabra muerte, porque resulta que en el caso de Abraham la manera de vencer la muerte es a través de una abundante descendencia, mientras que en el caso de Cristo la victoria sobre la muerte consiste en guardar la palabra que da vida. Ahí está el contraste. El verdadero contraste no está en esa especie de tontería, en ese chascarrillo que sacan los enemigos de Cristo. Lo importante es la comparación entre la descendencia de Abraham y la descendencia de Cristo. La descendencia de Abraham se da a través de la semilla natural, es decir, a través de la carne y la sangre, y queda entonces circunscrita en el fondo a un solo pueblo. En cambio, la descendencia según Cristo se da a través de otro tipo de semilla, esa otra semilla que Él siembra en nuestros corazones y que es el poder de su palabra. Y esto sí que puede llegar a todos los pueblos, esto sí que puede triunfar sobre todas las diferencias y alcanzar a todas las naciones. Y mientras que en el caso de Abraham esa abundante descendencia supuestamente viene a solucionar el problema de la muerte pero simplemente manteniendo el pacto mientras mueren las personas, en el caso de Cristo esta semilla nueva, esta vida nueva nos da genuina permanencia. A través de esta semilla, a través de esta vida nueva realmente hay triunfo sobre la muerte. Qué interesante este contraste porque entonces nos damos cuenta de la verdad de lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo primero. Nosotros, los que hemos creído en esta palabra, en esta semilla nueva, nosotros no hemos nacido ni de la carne ni de deseo de varón. Nosotros nacemos de Dios y el que nace de Dios y con la fuerza de Dios no morirá para siempre.